En esta oportunidad vamos a hablar del menú de ajustes. Como ven, en este menú hay varios submenús y vamos a repasar algunos de ellos, los más importantes, porque son los que nos permiten configurar las cuestiones básicas de nuestro sitio. En primer lugar, podemos entrar a los ajustes generales. En estos ajustes podemos poner el título de nuestro sitio web. En este caso pusimos Aprende, Crea y Comparte con WordPress. También una descripción corta, que es un poco más larga que el título, y nos permite describir nuestro sitio, sobre todo, por ejemplo, para los motores de búsqueda, cuando salen los resultados de búsqueda en un buscador, aparece debajo del título de nuestra web, en general, esta descripción. También está la configuración de la dirección web, en la cual el sitio está ubicado, nuestra dirección de correo, bueno, algunas cuestiones relacionadas con los usuarios, el idioma del sitio, la zona horaria en la que estamos ubicados. Por ejemplo, nosotros acá la vamos a cambiar a la zona horaria de Uruguay. También podemos elegir el formato de fecha, que va a depender mucho de cómo se suelen nominar las fechas en nuestros países. Por ejemplo, yo voy a poner esta opción, que es la más común, donde yo vivo. También podemos elegir el formato de hora, también lo voy a cambiar, me gusta más este otro formato. Y bueno, también cuando comienza la semana. Vamos a, siempre hay que recordar, guardar los cambios luego de realizarlos. Y ya quedan guardados. Además, vamos a seguir visitando el menú, la sección de escritura. Esta la vamos a pasar muy rápidamente. Se puede elegir una categoría predeterminada para las entradas, en el caso de que haga falta, o si no, dejarlo así. También el formato de entrada por defecto, que en general también se deja como una entrada estándar, aunque hay otros tipos de formatos. Y hay algunas otras opciones que en este caso no vamos a repasar, porque vamos a pasar ya directamente a la sección de lectura, que está así. Es muy interesante y permite hacer cosas importantes. Podemos elegir que nuestro sitio web muestre en la página de inicio las últimas entradas, los últimos posts que escribimos, más a la manera de un blog, por ejemplo. O, en cambio, que muestre una página estática. Esto es, en muchos casos, algunos sitios institucionales sobre los cuales no se construyen muchas noticias, o no se construyen habitualmente en novedades, pueden requerir, o pueden ser más adecuados, una página estática para mostrar al inicio, y luego las novedades se pueden mostrar en una sección a la cual se accede a través de un menú. En el caso de elegir una página estática, se puede elegir cuál. Nosotros lo vamos a dejar en estas oportunidades, en últimas entradas. También podemos ver el número máximo de entradas a mostrar en la página principal del sitio. Está configurado por defecto en 10, pero se puede bajar o subir. También el número máximo de entradas y la forma de mostrar las entradas en los feeds. Esto es cuando los usuarios usan lectores de RSS, como antiguamente era Google Reader, pero que ahora hay muchos otros. Esta es una configuración para eso. Y también elegir, esto es importante, si va a estar visible para los motores de búsqueda. Acá vamos a desclickear, a sacarle el tick a esto, para que el sitio web siempre esté visible para los motores de búsqueda, que es lo que en general, para prácticamente todos los sitios de ustedes, es lo que ustedes van a buscar. La gente puede enterarse a través de los buscadores. Vamos a guardar los cambios nuevamente. Otra sección importante es la de comentarios. En esta sección vamos a poder elegir con mucha precisión cómo se gestionan los comentarios. Entre otras cosas, no vamos a detallar cada una de las opciones, pero les comento que se puede elegir, por ejemplo, quiénes pueden realizar los comentarios. Por ejemplo, si el autor del comentario tiene que rellenar el nombre y correo electrónico, o debe, por ejemplo, registrarse previamente en el sitio para poder comentar. También vamos a poder elegir si los comentarios se deben aprobar manualmente o no, o cuando la persona comenta ya aparece publicado su comentario. Esto es importante porque, bueno, depende muchas veces de las características de nuestro sitio. Si estamos preocupados porque puede haber mucho spam o porque, bueno, puede haber comentarios sensibles que requieran una moderación, es probablemente adecuado habilitar la moderación de comentarios. O si no, podemos dejarlo verdaderamente libre para que se publiquen directamente. Y en todo caso, si hay spam, se puede borrar a posteriori. Incluso se pueden hacer cuestiones más finas, en las cuales solamente se modere el primer comentario de una persona, pero una vez que se aprobó un comentario, ya luego esa persona puede comentar sin ninguna moderación. Y, bueno, incluso cuestiones mucho más finas de la moderación de comentarios, en caso de que estemos sufriendo spam, etc. Vamos a pasar, el submenú de medios no lo vamos a ver porque es muy breve y no aporta mucho. Vamos a pasar al de enlaces permanentes. Esto es interesante. Esto es cómo se va a ver la dirección web de nuestro sitio y sobre todo de nuestras páginas y de nuestras entradas y que lo podemos decidir nosotros. En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es que una entrada, por ejemplo, va a tener luego de la dirección web de nuestro sitio un número, por ejemplo, 1, 2, 3. Pero nosotros podemos querer cambiar eso y podemos querer que el título de la entrada aparezca en la propia dirección. Así es mucho más fácilmente identificable. Y cuando a otra persona le pasan el enlace, más o menos por su dirección puede saber de qué se trata. Por ejemplo, una posibilidad muy buena es elegir que la dirección URL de las entradas incluya el título y el día en que fue publicada. Pero hay otras, como por ejemplo, el título y el mes en que fue publicado, etc. Vamos a guardar los cambios. Y por último, otra posibilidad que vamos a ver en este video tutorial es la de configurar una página de política de privacidad en la que informemos a los usuarios y usuarias de nuestro sitio las características del sitio y de cómo se gestionan las visitas de los usuarios cómo se protege la privacidad de los usuarios al navegar por nuestro sitio. WordPress, desde hace poco tiempo, incluye una página por defecto que nos da algunas pautas de qué puede decir nuestra página de política de privacidad. En este caso está en inglés. Pero bueno, da algunas pautas de cómo se gestionan los comentarios de qué manera funcionan las cookies que hay en el sitio, etc. Y que nosotros, por ejemplo, podríamos traducir si quisiéramos o redactar otra de acuerdo a las características de nuestro sitio web. Y bueno, luego podemos elegir qué página es la asignada a la política de privacidad y que se va a mostrar a los usuarios y usuarias. Esto es todo para conocer los ajustes básicos de nuestro sitio WordPress.